Te exaltamos Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor Te exaltamos Te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor Olor fragante a ti, Señor Olor y alabanzas por siempre valer Aquí está sentado sobre el trono de mi Dios Te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor Olor fragante a ti, Señor Y alabanzas por siempre valer Aquí está sentado sobre el trono de mi Dios Majestuosamente reinas, si igual tú eres poderoso Dios Te exaltamos Te proclamaré, te exaltaré, tú eres el Rey sobre mi corazón Te exaltamos Te exaltamos Nuestras alabanzas, oh Señor Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh vamos a exaltar al Señor con un aplauso ¡Exaltamos Señor! ¡Tuyo es el Rey no!